Que México es un país de héroes y de heroínas. Solo los créditos personales y para empresas van a ser más de tres millones. Están recibiendo su apoyo esta semana. ¿Qué quiere decir? Que ya se capacitaron, ya terminaron los 12 meses, se les está dando un curso de plan de negocio. ¿Cuántos han perdido el empleo? ¿Cuántos? 500 mil con el coronavirus. ¿Qué tal? Te saludo desde Libre por Convicción, independiente de Hidalgo. Este 7 de mayo te comparto la información que ya es noticia. Graciela Márquez explicó que hay más de 12 mil millones de empresas, de las cuales el 98.03% son microempresas. Y por eso tiene lógica apoyar a las microempresas. Y por eso tiene lógica dar dos millones de microcréditos a las negociaciones que están en las colonias. También indicó que el fin de semana pasado inició la dispersión de recursos con la indicación de hacerlo de manera ordenada y respetando la sana distancia. Detalló que el 61% de los créditos es para el sector comercio, el 21% para servicios y el 18% para producción. Y todos ellos recibirán 25 mil pesos. 25 mil pesos que sirve para pagar la nómina, que sirve para resistir estos momentos de la enfermedad. Pero sobre todo para tener listas estas empresas, que son la mayoría de empresas del país, para que florezcan una vez que se reactive la economía. Por su parte, Zoé Robledo dijo que han depositado más de 2 mil millones de pesos para créditos solidarios entre empresarios que han resistido la crisis y no han despedido a trabajadores. Tenemos hasta el día de ayer 127 mil personas que nos han dicho yo necesito el crédito y se han registrado. De esos 127 mil, al día de hoy, con la dispersión que ocurrió y está ocurriendo en este momento, estamos llegando a 115 mil. Es decir, de quienes nos han manifestado su interés, se les ha depositado al 90%. Y con respecto a la compra de ventiladores que hizo el IMSS Hidalgo, Robledo explicó el proceso y resaltó la transparencia del instituto. El día lunes, como a las 9.45 de la mañana, llegó este requerimiento de la función pública que se tiene que complementar. No es una respuesta de un oficio, son 600 páginas, son varios tomos, donde se aclara todo lo que ha ido la doctora Claudia, la representante Nidalgo, transparentando y aclarando de cómo se hizo esta compra. Además, Rocío Mejía informó que los jóvenes construyendo el futuro que ya terminaron sus 12 meses de labor, pueden acceder a las tandas del bienestar, por lo que actualmente 11 mil de estas personas están siendo capacitadas para iniciar su propia empresa. Están recibiendo estos apoyos, varios de ellos son los que están prácticamente en estas imágenes. López Obrador recalcó que no tiene nada en contra del sector empresarial, pero mencionó que 500 mil personas se han quedado sin empleo durante la pandemia. Es que con el outsourcing, para no pagar prestaciones, los quitan del seguro. Pero solo en diciembre, sin coronavirus, 400 mil. Por esa otra pandemia de injusticia. Finalmente, el presidente reiteró que la fecha para el regreso a actividades es el próximo 17 de mayo, solo para municipios sin contagios o con mínima transmisión. Hasta aquí la información. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Independiente de Hidalgo. Soy Alinear Daz. Hasta la próxima. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.